Guillermo Cinta, Los Cintarazos. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería Villa, buenos días, amigos del Auditorio de Irradia Noticias. A más tardar este jueves, Morena debe difundir su lista de candidatos al Congreso y ayuntamientos. El 23 de febrero pasado se difundió un video donde apareció Gerardo Albarrán de la Cruz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, Morena en Morelos, anunciando que después del 8 de marzo se daría a conocer la lista de candidatos al Congreso local y a los 36 ayuntamientos, lo cual resultó falso de toda falsedad, según lo mandató el 26 del mismo mes pasado, es decir, tres días después, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Déjeme y le explico. De acuerdo a la sentencia contenida en el expediente SCM-JDC-87-2021, se revocó parcialmente la convocatoria de Morena para el proceso electoral de Morelos, emitida el 30 de enero del año en curso de 2021, debido simplemente a que el 8 de marzo precisamente y hasta el 15 del mismo mes se tiene fijado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, el plazo para el registro de candidatos definitivos a los cargos de elección a disputarse el 6 de junio del año en curso. Así las cosas, dicha Sala Regional dictaminó que sea el 4 de marzo, es decir, mañana jueves, cuando Morena Morelos difunda la lista de sus candidatos y no después del 8 de marzo, como había dicho el 23 de febrero, Gerardo Albarrán de la Cruz. El 4 de marzo tiene que difundir, insisto, la lista de sus candidatos a diputados locales de mayoría relativa y plurinominales y a presidentes municipales, síndicos y regidores en los 36 ayuntamientos. Y a más tardar, a más tardar el 7 del mes en curso, tendrá que llevar a cabo la encuesta estatutaria para medir la rentabilidad electoral de los candidatos, si es que pudiese incluir, por lo menos, a cuatro personajes con sus precandidaturas debidamente calificadas en ese ejercicio de medición estadística. Hasta ahora están inscritos solamente por Morena, para la presidencia municipal de Cuernavaca, Alejandro Mojica Toledo, Megui Salgado Ponce, Alejandra Flores Espinosa y Sergio Pérez Flores. Pero este último, a partir de ayer, quedó fuera de esta jugada. Está descartado porque ayer mismo rindió protesta como suplente del finado Radamés Salazar Solorio en el Senado de la República. El maestro Sergio Pérez Flores ya es senador por Morelos. Y en caso de así decidirlo, el Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Mario Delgado Carrillo, también sería incorporado el diputado federal Jorge Arguelles Victorero. Lo anterior, según las facultades del artículo 38 de los Estatutos de Morena, que permiten a Delgado Carrillo aceptar la coalición de Morena en Morelos con los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, cediendo al partido Encuentro Social Morelos la designación del candidato en la capital morelense. Como presidente nacional de Morena, Mario Delgado simplemente ejerció su facultad de, y transcribo textual, conducir políticamente al partido y ser su representante legal en el país, al igual que lo ha hecho Citlal y Hernández, en su calidad de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional morenista. Retomando la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el texto de la sentencia indica lo siguiente. Se ordena al órgano responsable, es decir, al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, modifique la base 6.1 de la convocatoria, en lo que refiere exclusivamente al estado de Morelos para efecto, que se establezca una fecha específica para llevar el método de encuesta antes de que empiece el periodo de solicitudes de registro de candidaturas, es decir, previamente al 8 de marzo. En consecuencia, también deberá modificar la base 2 y 7, a fin de que sus fechas para dar a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de las personas aspirantes y la validación y calificación de los resultados electorales internos sean antes de que comience dicho periodo. Se ordena al Comité Ejecutivo Nacional publicar la nueva convocatoria con el ajuste correspondiente, luego de lo cual deberá notificar a esta sala regional. La nueva convocatoria fue publicada casi de manera clandestina el domingo pasado, el domingo 28 de febrero, de lo cual casi nadie se enteró. La lista de candidatos deberá publicarse, insisto, mañana 4 de marzo. La encuesta a realizarse a más tardar, el 7. A más tardar, están con los dedos en la puerta. Y la validación del procedimiento deberá estar lista antes del 8 de marzo. Todo lo anterior, Teodoro, amigos de Irradia, significa que desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta la dirigencia estatal han estado desfasados o perdiendo el tiempo deliberadamente o bajo una total ignorancia a sabiendas de que el registro de candidatos oficiales deberá hacerse ante el INPEPAC entre el 8 y el 15 de marzo. ¡Atención! Hay un candado que pudiera regir en lo concerniente a la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos. La propia sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo contiene y dice lo siguiente. ¡Ojo! La Comisión Nacional de Elecciones, repito, la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas. Es decir, el Comité Ejecutivo Nacional firmó la coalición con el PES Morelos y con Nueva Alianza para ceder la candidatura alcalde de Cuernavaca al Partido Encuentro Social. Esto, inclusive, ya fue validado por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos. Entonces, y está pendiente, desde luego, una resolución igual, pero en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de que mañana va a haber mucha ebullición, efervescencia, si no es que hoy, hoy, o entre hoy y mañana, trasciende la lista de candidatos de Morena a los cargos de elección que se habrán de disputar el 6 de junio. Así de que el tiempo sigue su marcha. Estimado Teodoro, tic-tac, tic-tac. Y nosotros, esperando para comentarlo aquí. Señoras y señores, que tengan todos ustedes un feliz ombligo de semana.